un atán ganay por poquito de que no soy yo aquí tu pana tu cuate tu hermanazo el hijo de llamé lida hugo sabinovich aquí estamos ya en nueva york recuperándonos y contentísimo de todo lo que sucedió en el triple manía 31 estaba revisando a ver cómo está psycho clown y lo último sobre hijo del vikingo pero quería hablarte de algo que me ha dejado como un poquito de shock porque sabíamos tú y yo que esto de roman reigns y hollywood venía pero no sabíamos a qué prisa y es que se está reportando en estos momentos de que roman reigns su última aparición será el resumen ya 40 o en backlash 2024 de esta forma es como que hay un destino ya marcado de que roman reigns la cara de w va a desaparecer por un tiempo una película en hollywood puede tardar tres meses cuatro meses dependiendo pero se habla de compromisos en hollywood parece que esto ya está orquestado que va a ser un tiempo que hasta este momento no ha sido publicado si ronús es una de las plataformas que lo está lo está comunicando lo está reportando pero ya nosotros nos había llegado en lucha libre online esta información estamos esperando más verificación cómo afecta esto cuánto tiempo si son más de un compromiso serán corrido los compromisos será que al igual que pasó con sina o con con de rock está llegando el momento donde hollywood le dice ven roman reigns y w pasa a un segundo plano si es así quién será la nueva cara de la doble y será este ya el momento de cordero será que lo que hizo brock lesner de poner arriba o ganarle a cordero y luego levantarle la mano que salió de su propio corazón es como un anticipo a que hay un nuevo líder que habrá una nueva cara estaremos atentos a todo esto hasta este momento se dice roman reigns último evento resolvania 40 y backlash 2024 así que muy interesante todo esto si es por el crossover lo de es bueno para el negocio pero si es que va a estar mucho más ausente de qué sirve que tengas la fama que tenga el crossover si el producto de doble y no va a contar con él y ustedes saben que el rock loves doble y le encanta la roca de compartir con nuestro público porque el público de la lucha libre lo hizo pero los factores de tiempo las películas los ensayos hay días y 10 es un mundo muy complicado también que según el personaje tienen que entrenar ciertas cosas y son meses esto desde esto de hollywood y la actuación créeme que se ganan tanto no esta gente le mete duras horas a veces que de madrugada a las 4 de la mañana ya están maquillados a veces maquillaje en dos horas vestuario cambio y son días largos que pueden comenzar a las 6 de la mañana y terminar a la medianoche esto vamos a ver lo que sucede será que resumen ya 40 y backlash el 2024 sea en el fin de roman reigns en doble y o será por un tiempo de cualquier forma es un tiempo donde ya con lo que se está hablando ahora en este momento va a ser más tiempo sin tener a roman reigns una compañía que la número uno en el mundo y que roman reigns es su estrella principal no estando todavía fuerte con y ross y aunque tiene el concierto y todo ser fricking rellings no son la cara de la empresa y créeme que no es esto de la noche a la mañana es una transición como en todo negocio como en todo espectáculo pero mucho más difícil cuando se trata de la lucha libre porque ustedes el público son únicos no hay nadie como un fanático de la lucha libre porque es 24 7365 aquí no hay temporadas esto es la pasión de 24 horas el año completo le deseamos lo mejor a roman reigns obviamente pero es un momento donde tú tienes que preguntarte qué va a pasar con él y qué va a pasar con el liderazgo o la cara de wwe le recuerdo que hay una cartelera tremenda este jueves en la arena naucalpan nuestra amiga quien queremos muchísimo la diosa quetzal ha estado más de medio año sin trabajar y no calpan y sus amigos no sean los amigos de ella me incluyo yo están ayudando todos los beneficios será para ella para recaudar fondos en el nombre de jesús así que vayan a nalcalpan este jueves a tangana